Tal vez te parezca extraño Que te hable después de lo que pasó Nos dijimos cosas que pensamos Que con el tiempo se olvidó Ya no puedo fingir más Te extraño cada vez más Ya no quiero sentir esto Si tú no lo sientes ya Ayer te escribí una carta Que no te pude entregar Te escribí mis sentimientos Pero eso ya está de más Tal vez yo quiero volver Tal vez tú me quieres ver O tal vez las cosas nunca volverán A ser como antes Cuando nos dijimos juntos para siempre Como antes Cuando te abracé y te dije que tú siempre Estarías para siempre Pero todo se quedó Olvidado en este renglón Somos una carta Que no sé Los tres renglones en la carta que escribí para ti No es suficiente para explicar lo que quiero decir En mi camino hay espinas en un cielo tan gris No sé si siga intacto aún lo que sientes por mí El no verte me maltrata Estar sin ti y tus caricias eso es lo que más me mata Vaya que me haces falta Y yo sigo escribiéndole el recuerdo en esta carta Tanto tiempo, tanto tiempo que te busqué Batallando con mujeres pero te encontré Tanto tiempo, tanto tiempo que no pude ver Que te perdía por mis actos consecuencias de ayer Dime ahora quién lo diría Que algún día me dolería Que esta vida de ironía en mis mentiras me ahogaría Todo por no valorarte Te mandé a otros brazos y mi orgullo fue el causante Hace ser como antes Cuando nos dijimos juntos para siempre Como antes Cuando te abracé y te dije que tú siempre Estarías para siempre Pero todo se quedó Olvidado en este renglón Somos una carta Que no se leyó Que no se leyó